¿Será suyo? ¿Smithers? ¿Por qué no he oído de este? Ángel Aguilar, una de las cantantes mexicanas más exitosas del momento, está en el ojo del huracán debido a su apariencia en los conciertos. ¿Acaso está usando almohadillas para resaltar su silueta? Así han reaccionado los internautas. Recientemente, su aspecto en algunos de sus conciertos ha generado una gran controversia posicionando a la joven estrella de la música mexicana Ángel Aguilar en el centro de la atención. Y es que resulta que en varios videos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Ángela entregándose al máximo en el escenario, interpretando éxitos como ¡Qué agonía! Mientras algunos elogian su figura y su estilo, otros se preguntan si todo lo que le hace resaltar su silueta es realmente suyo. Y es que lo que ha captado la atención de muchos no es solo su voz, sino también su retaguardia, que algunos consideran demasiado pronunciada para ser natural. Realidad o truco del vestuario. La polémica estalló cuando algunos fanáticos y críticos comenzaron a especular si Ángel Aguilar estaba usando almohadillas para resaltar su figura. Estos rumores se intensificaron después de que varios videos mostraran a la joven cantante con una silueta más pronunciada de lo habitual. Y obviamente los internautas no demoraron en dejar sus comentarios. Algunos usuarios defendieron a la joven cantante mexicana diciendo que su figura es natural y que es simplemente el resultado de su genética y su dedicación al ejercicio. Tal parece que la genética de Aguilar puede ser bendición o polémica. Otros, sin embargo, sugirieron que podría estar usando algún tipo de relleno para mejorar su apariencia en el escenario. Pero ¿será natural o con ayuda? La intérprete de que Agonía hasta ahora no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto, pues también debemos considerar que debe ser un poco penoso para ella, ya sea natural o con ayuda. Sin embargo, esto no ha impedido que los fans y críticos sigan discutiendo y especulando sobre el tema. ¿Qué opinan ustedes sobre esta polémica? ¿Creen que Ángel Aguilar usa almohadillas o es simplemente el resultado de su genética y ejercicio? Déjenme saber en los comentarios y no olviden seguirnos en el canal para más contenido interesante. También pueden seguirnos en nuestras demás plataformas sociales.